No, Cristiano, por favor, tú no. Un grupo de admiradores del crack luso están en shock. Resulta que cuando en 2015 Cristiano compró un apartamento en el Trump Tower de 232 metros cuadrados por 18.5 millones de dólares, muchos vieron este gasto solo como una excentricidad, pues el dueño del edificio, Donald Trump, era por ese entonces únicamente un excéntrico aspirante a la presidencia que nadie tomaba en serio. Pero como sabemos, las cosas tomaron un giro inesperado y ahora es el presidente de Estados Unidos, polémico por las políticas que busca implantar como gobernante del país más poderoso del planeta. Es por ello que en la plataforma Care2 apareció un anuncio conminando al futbolista para que no haga más negocios con el republicano, pues se ha sabido que piensa comprar otro apartamento por 23 millones de dólares de 343 metros cuadrados. Al parecer a Cristiano le han gustado sus estadías en dicho lugar, pero no imaginó que un grupo de fans se lo tomaría mal. Ellos acusan de fascista al presidente de Estados Unidos. Hasta ahora hay 12 mil firmas y la mete a llegar a 13 mil. No se puede hacer realidad, parece que sí Karim, parece que el Piojo Herrera ya está en Ablas con el América para regresar al nido.